Y bueno chicos como estan todos yo soy Gio y hoy les traigo un nuevo video En el video de hoy como han visto en el titulo les traigo un font pack, un pack de fuentes como quieran decirles Que es para que puedan usar totalmente gratis en sus diseños Bueno una cosa que voy a implementar en este video que nunca lo hice en ningún pack que hice tanto de ya sea GFX o de fuentes o BFX Es poner una meta de likes para poder poner el link en la descripción gratis tanto por mega como por media fight Así que vamos a tener que llegar a 700 likes para que ustedes puedan tener el link totalmente gratis Y esto lo hago mas que nada para ver como va el apoyo en el canal y si es que ustedes realmente quieren que siga trayendo packs de estos Así que ya saben este pack tiene mas o menos unas 100 fuentes porque tengo 500 recopiladas en realidad Pero quiero ir sacando muchos packs con pocas fuentes para poder ser como que pueda ser mas completo con las que mas me gustan Y después ir sacando mas a lo largo del tiempo Así que ya saben tenemos que llegar a 700 likes Y otra cosa que tengo que decirles antes de empezar con lo que seria la review del pack o sea las fuentes que les voy a mostrar que trae Es decirles que voy a empezar a saludar nuevamente a la gente y es todos los que pongan hashtag TeamGio y comenten algo positivo para el canal Así que ya saben anda a comentar si queres ser saludado Y por ultimo quiero decirles que si suscriban al canal si todavía no están que le den un like para llegar a 700 likes Y tener el link obviamente gratis en la descripción Y también que compartan el video con sus amigos que como ya les dije la ultima vez es muy pero muy importante para que mas gente conozca mi canal Ahora si sin mas nada que decir les vamos a pasar con lo que seria la review del pack Can we ride in this moment? Can we ride in this moment? Nothing's stopping us tonight No Not a single brain light in our sight in our way In our way I'm the old passenger You lead the way You lead the way I let you take the wind I'm feeling something Breathe I need to feel that ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!